La brisa pasa silbando Si el pagonal del pantano se vistió de un verde tierno No tiene culpa el invierno, no tiene culpa el invierno La culpa la tiene el llano Piensa tranquilo el llanero, el llanero adormeciendo el estribo Que aquel orejano esquivo se está volviendo altanero Si el becerro está en el cuero, no tiene culpa el gusano Si el ramaje trata en vano, si el ramaje trata en vano De acariciar el mastranto No es el viento su quebranto, no es el viento su quebranto La culpa la tiene el llano ¿Quién tiene culpa? Dios mío Dios mío, dice el canto al horizonte Si los caminos del monte nos llevan todos al río Si el toro en su señorío nos contempla con desgano Si en el remanso lejano, si en el remanso lejano Tiene el ambiente a su espejo No tiene culpa el reflejo, no tiene culpa el reflejo La culpa la tiene el llano Del cuatro la pena brota La pena brota jugueteando con la brisa Y el llanero en su sonrisa dibuja el llano en sus notas Si el verso es como una gota que va cayendo en mi mano Si el nacer venezolano, si el nacer venezolano me destino al llano entero No es mi culpa ser llanero, no es mi culpa ser llanero La culpa la tiene el llano